pero amigos que esté como les dije en el programa estamos ahora con él me dice que puede ser que su nombre lo podemos interpretar como nosotros queramos yo le digo chá y me dice que puede bienvenido hermano en el programa puesto algunas algunas canciones tuyas sobre todo estas audiovisuales que nos ha venido regalando y publicando y le hemos compartido el programa y es por eso que ahora tenemos la suerte de que estés aquí con nosotros y agradecemos el tiempo que te has tomado en venir de verdad debes estar con una gente un tanto apretada pero estamos aquí agradecidos que te trae por estas tierras de vuelta yo sé que todos vuelven finalmente pero básicamente reencontrarme con la familia trachear los vínculos con mi padre mi madre mi abuela el barrio de toda la vida bueno yo vivo un montón de barrios pero nací en san juan de miraflores entonces el que te identifica en el cono sur sí claro en la casa de mi abuela salud para mi vecino saludo para todos hay un tío en la esquina de calidad molente cuéntanos cuánto tiempo radicado en barcelona bueno en barcelona estoy viviendo alrededor de si no son muy malos con las fechas pero más o menos un aprox de seis años viviendo ya ha venido anteriormente es la segunda vez que vengo siempre por motivos familiares no pero bueno se surgen cosas interesantes y cuéntanos en esto en este tiempo que tiene es radicando en barcelona cuán difícil ha sido para un rapero peruano digamos a abrirse un poco despacio no porque recordemos que los españoles esta la cosa está cambiando un poco pero los españoles hace seis años eran que yo recuerdo eran muy cerrados y no escuchaban nada más allá nada más allá que sea o propio de españa o de eeuu o sea era un poco difícil la apertura con los latinos pero de un tiempo esta parte con estas efervescencias de los aldeanos con gente que randia costa que ha hecho giras por allá y ha sido muy bien recibida con cómo ves tú el que ahora es lo difícil que fue abrirse un poco de camino a ver este por un lado está lo que tú bien dices no aldeanos randia costa más que hacer giras pues ya por allá randia costa vive en barcelona además bueno un hospital en lluvregat que es un barrio muy cercano al centro de barcelona de hecho hemos compartido muchas veces comidas con su casa y todo eso y este pues si no poco a poco han ido incursionando yo este no sé si por un tema en que estén mis genes o que suelo ser una persona muy abierta en estos temas de no creo mucho en el tema de fronteras o de horizontes o de que yo soy más oscuro que tú y más blanco y no te hablo o sea nunca lo he tenido presente o sea no soy consciente de que soy sudamericano en el aspecto negativo o sea sé dónde provengo y todo eso pero en el plano de que me auto margino por ciertas cosas nunca lo he sentido y en realidad tengo que ser sincero que me ha sido relativamente fácil incursionar bueno tampoco este incursionando dentro del de la movida underground de barcelona este conozco casi a toda la gente de allí no y bueno también conozco a latinoamericanos que están allí como no solamente randia costa está otra gente como piel roja como el pelón de hermanos del calcio pachamama crew de madrid ariana puello no está esta gente y justamente yo tengo un gran amigo que es de la vieja escuela de de barcelona y bueno la vieja la vieja escuela de españa en realidad no que bordea por arriba de los 50 años que allá es normal y hay normal de este familias en el movimiento hijo gente mayor y justamente una vez hablando acerca del tema de la incursión de los latinos en latinoamericanos en europa en españa me sorprendió porque me dijo mira aquí nosotros aprendimos a conocer hip hop por vico sí y yo digo guau tíos o sea de qué estamos hablando no saben realidad tenemos los casi las mismas influencias del principio claro ellos han formado una escuela que creo que tiene un dos décadas de anticipación antes del perú por y claro y tiene un tiene un recorrido este previo a nosotros pero pero eso lo que dices tú ahora realmente se está incursionando no solamente en mi caso mucha gente igual que yo que está haciendo cosas allá y están ganando terreno y están ganándose un respeto también no claro muy bien ahora vamos a hablar sobre este material que nos has traído que por cierto ya nos contarás las peripecias que has tenido que pasar para poder grabar esto como todo buen peruano pero vamos un rato a la música vamos a escuchar esto el disco tiene un título que lleva un título este disco arte por la dignidad arte por la dignidad así muy pequeño como comentes algo sobre mi edad domírico vamos a escuchar vamos a escuchar este este tema que lo hemos puesto unas cuantas veces aquí en el programa vamos a escuchar la nueva orden de nuestro amigo cha o sea chequis y regresamos en el programa nuestro invitado cha como anunciamos el programa que está que ha venido de donde radica barcelona él es un peruano radicado en barcelona y está aquí con nosotros compartiendo este trabajo que se llama arte por la dignidad que cuenta con 11 cortes un trabajo bastante difícil en el sentido de me imagino lo difícil que si ya es para para alguien radicado y que vive allí o que nació allí para alguien que viene de afuera debe ser un tantito más pero hemos notado también en el disco y en las oportunidades que hemos puesto que te gusta mucho fusionar que no que no solamente estás este para parametrado en lo que el hip hop clásico como muy caja respecta sino que tiras un poco más para para más allá bueno si en realidad este hago lo que me sale de los huevos hago lo que siento lo que lo que lo que en ese momento se me inspiran no me importa mucho si estaba o no está de moda sé perfectamente con esta de moda nuevamente el bombo caja de los 90 no yo hago lo que siento a veces se me ocurre meter cosas así a veces se me ocurre cosas como cosas más melódicas de hecho estoy empezando a grabar lo que sería el próximo disco y estoy tomo cogiendo unas tomas de aquí de lima pues yo vengo de grabar un poco aquí por el barranco un par de colegas que me han acompañado y estoy diciendo cosas con bases un poco más noventeras porque es lo que lo que lo que recibió de algunos productores ok perfecto pero sin dejar sin dejar la osas este esas raíces andinas esas raíces latinoamericanas en tu canto cuéntanos cómo fue la travesía de grabar arte por la dignidad cuánto tiempo te tomó como lo ha recepcionado el público y a cuenta cuenta se ha podido difundir lo que lo que has querido más o menos me demoró 20 años ahí ahí en serio cuéntanos un poco sobre si mira te cuento cuando comencé a cuando se termine de grabar el disco y lo comencé a pasar por entre los colegas y amigos mucha gente me decía oye esta canción está bien pero este tema suena muy antiguo no no es antiguo lo escribí cuando tenía 15 años pero lo acabo de grabar entiende por ejemplo la nueva orden es un tema que yo grabé pues eso escribir cuando tenía 16 y 17 años y siempre me faltó una frase para terminarlo y esto lo si no me equivoco lograré mil 3 esa canción y porque fue cuando estaba concluida en realidad no y es lo que sentía y es lo que siento el disco está grabado de una manera muy muy casera de manera muy underground si le queremos poner en una etiqueta el adjetivo total es autogestivo autogestionario si lo queremos llamar así porque porque lo he grabado en diferentes lugares en diferentes estudios algunos algunos me cobraron otros me lo hicieron gratis otros los grabé en casa de la manera más precaria posible es como me gusta hacer las cosas seguramente el próximo disco que saque de la igual manera yo mismo diseñado las cosas la portada es es un cuadro en realidad de un amigo que se llama eugenitor que es un catalán que porque esto representa un festival que hicimos yo trabajo mucho con las casas ocupas de barcelona es una casa ocupa que se llama monsaio que te corte las casas ocupas aquí lo podemos entender como casas para la gente que no tiene digamos recursos y se y se quedan ahí o estoy mal informado bueno una casa ocupa quizás vendría solo que fuera de una invasión a ok perfecto pero pero siempre tiene un tinte cultural y político es decir yo encuentro una construcción abandonada un grupo de chicos este tramo rompemos la puerta y comenzamos a hacer obra social con la comunidad y eso no a través de la cultura sí bueno es la portada es justamente una la pintura no de la representación de este festival que sea muerte por la dignidad y en verdad significó para la gente que trabajamos en esto mucho mucho porque es en un concierto muy pequeño que iba a ser un mini concierto para salvar 250 familias africanas que se quedan sin hogar porque los que los querían sacar del monsaio y se formó un festival un macro festival que llevo gente como manu chao a cantar y todo eso no caramba y para la gente que estuvimos trabajando y desde nada pues significó bastante un buen logro y por eso por eso está ahí muy bien entonces monsaio es la casa a la que el festival digamos un salón era la casa ocupa donde habían estado 150 familias africanas y también algunos españoles sudamericanos pero básicamente africanos ok entonces este disco vendría a ser lo que lo que digamos el cúmulo no sólo de experiencias ni de vivencias sino es es tu acercamiento en realidad hacia hacia la música hacia el hip hop en este caso no es cierto y que lo has venido tejiendo desde hace 20 años como dices tú bueno si me contabas fuera fuera del micrófono que tú empezaste en esto del del hip hop o el movimiento cultural del hip hop en el break dance cuéntanos un poco esos primeros inicios si si muchas veces me han preguntado como en cómo empezaste siempre te pregunta cómo empezaste no claro y me gusta cortar me apuesta recordar cómo empecé yo con esto y pues si empecé con el break dance aquí en lima hace muchos muchos años hubo un boom aquí de películas de break dance claro breaking breaking con el tribo galún tú lo has visto con kelly o son de turbo y pues yo recuerdo que mi barrio este era el tele prehistoria del hip hop en Perú o sea no se sabía que esto pertencía al hip hop al rap de la grafite y nada solamente se bailaba britán y la gente quería bailar britán yo era un niño en esa época pero en la esquina de mi casa había unos tíos mayores que yo que bailaban break dance y yo era un chico más que quería aprender un niño más que aprender y así empezó todo y cómo te diste cuenta que podías expresarte a través de la música ya lo hiciste en el baile ahora como descubriste que lo podías hacer en la música bueno yo antes de darme cuenta de que yo tenía capacidad de de componer una canción yo aprendí que tenía me di cuenta que tenía capacidad para escribir yo este bien tus poemas digamos yo escribía poemas escribía libros escribía películas casi desde que aprendí a escribir yo siempre pensaba que podía ser muy bueno con las matemáticas nunca me di cuenta que mi habilidad era en las buenas letras y me di cuenta cuando ya cumplí nueve o diez o once años que había ganado muchos concursos en colegio de declamación de composición literaria de poemas y cuando le decía vaya no estaba mal estaban bien y bueno y así empezó entonces empezó entonces este prácticamente decidir desde pequeño haciendo esto prácticamente naciste para esto así que vamos a la parte musical antes de entrar al último bloque de conversación aquí con nuestro amigo chai vamos a escuchar justamente este tema que lleva por título yo nací y que abre le da apertura a este disco arte por la adictidad en el siguiente lo que vamos a conversar un poco de cómo lo pueden ubicar un saludito por nuestro amigo Diego Lázaro yo voy a ir a tu casa un saludito a nuestro amigo de cantera récord nuestro amigo que siempre pasamos a introducciones de acá entonces muy aparte de que tuvimos allá también tienes un acercamiento con la movida peruana o sea veo acá colaboraciones con gente de Perú productores entonces ahí estás como que más o menos en convivencia con la cultura actual de Perú ¿sabes qué pasa? como te lo dije al principio yo este ahora mi ciudad como naciente la escena española la escena de Barcelona sobre todo son muy puristas muy ellos para hacer su música hay cosas que no gustan hay cosas que no y hay cosas que respeto cuando todos los respetos a lo que me gusta y pero yo te vuelvo a repetir hago lo que siento y siempre he sentido primero este si puedo trabajar con un productor que sea peruano lo prefiero a que trabajar con un chico allá no porque nada no porque tenga nada contra ellos sino porque me siento más identificado con las cosas que se pueden hacer aquí es algo que está en mi genes como voy a preferir comer un ceviche que una paella siempre está en mí la otra vez casi me apalean por un comentario que hice sobre el sushi pero yo no estaba en contra del sushi sino en pro del ceviche pero bueno es un caso aparte este bueno este has tenido la oportunidad de tocar ya en Lima dices en Huancayo ¿verdad? si ¿se viene algún otro concierto aquí en Lima? fue una locura lo de Huancayo porque llegué después de 18 horas de viaje y ni bien salí el avión cogí un taxi y me fui a Yerbateros ajá claro y me fui a o sea bajándote del aeropuerto o sea llegando del aeropuerto tomaste un taxi a Yerbateros a Yerbateros y a Huancayo lo que pasa es que yo llegaba el viernes sí estoy loco yo llegaba el viernes una mañana pero el vuelo es atrás un día más entonces ese día que tenía descanso no lo tuve me fui y claro ya me había comprometido e intenté cumplir muy bien en Huancayo la gente espectacular luego esto eh perdón he tenido propuestas he tenido un invito justo el día de hoy me han invitado a tocar en San Juan Lurigancho si no me equivoco el día 24 de febrero luego tengo una propuesta me parece la siguiente semana para ir a Cusco a Jaramba con mi compadre Tupac Amaro II saludo me dijo que le mandara saludos un saludito para el Tupac saludo respeto máximo y me han hablado para ir a Ecuador pero no hay nada concreto me han hablado para ir a Colombia pero no hay nada concreto y ahora mismo no me acuerdo pero bueno entonces a la gente que nos escucha y está pendiente de este programa y quiere contactarse con nuestro amigo Cha donde lo puede hacer en las redes sociales como te pueden ubicar para ver si te pueden invitarte un concierto o lo que sea si lo mas facil es ponen chxmc.com en mi pagina web que lo unico que tiene son enlaces a mis redes genial y escribes al Facebook y estoy todo el dia ahi y seguramente te voy a responder entonces es para empezar chxmcm.com y ahi hay un enlace directo para todas sus redes sociales para youtube para el twitter high five y bueno entonces ya saben que las fechas que va a tener Cha va a ser me imagino que los irá publicando en sus redes sociales estén atentos si quieren ir y me imagino que si te ubican también podrán acercarse a ti para los que quieran adquirir este ejemplar de arte por la dignidad verdad? si claro este tenemos ahí un lote pequeño de maquetas que hemos sacado justo para venir aquí y para ofrecerlo me estuvieron pidiendo me las han pedido me las han comprado hermano ah que bueno entonces ese es el motivo para que la gente que lo vea y lo haya escuchado aquí algo en su música lo puedan buscar para seguir apoyando la música sobre todo de este hermano peruano que radica afuera y que ahora ha tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros agradezco mucho tu visita Cha que espero que no sea la última y ojalá este programa dure lo suficiente como para verlos en una nueva oportunidad y desde aquí te deseo todas las buenas vibras, el éxito y nada decirte que Rap Program es tu casa que lo que necesitas es publicar, lo que necesitas que se enteren, aquí estamos para difundirlo vale unas palabras para la gente de Rap Program, la gente peruana de Rap Program bueno para la gente aquí simplemente me siento contento de estar nuevamente aquí después de mucho tiempo he sentido el calor de la gente de Huancayo, he sentido el calor aquí de la gente que ya conocía y quedo conociendo tratamos de dar un mensaje que sea a fondo más allá de que forma vale el concepto del Rap es mensaje musicalizado que no lo presente siempre más allá de un flow bueno o de una musicalidad perfecta lo importante es el mensaje que queremos dar es mi concepto y simplemente eso lo hemos notado en las temáticas y en las líricas de Cha y este disco Arte por la Unidad totalmente recomendado conmigo será hasta el próximo viernes a la medianoche, no se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales también y que tengan un excelente fin de semana muy buenas noches la guerra y cierta vereda en las calles ajenas voces y silencio en la vida se aleja pero así no están las huellas que dejan la muerte que llega y nunca se irá tu viuda va a hablar, va a comenzar tu funeral la nueva orden mundial la nueva orden mundial la nueva orden mundial la nueva orden mundial